Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud, las autoridades entregaron un nuevo reporte sobre cómo es el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Al corte de este viernes 16 de abril, se reportaron 21 casos nuevos de COVID-19 en Barranca Bermeja, en 13 mujeres y 8 hombres, lo que indica un aumento significativo de casos en el puerto petrolero. Diez ciudadanos más lograron vencer el virus este viernes y no se registran fallecimientos por esta enfermedad. Las cifras van en aumento, los casos activos llegaron a 155, 115 de ellos vencen este virus desde sus casas, 26 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 14 están en diferentes centros asistenciales de la ciudad y hasta el momento, 464 son las muertes que se han registrado en Barranca Bermeja. Frente al aumento de casos en la ciudad, las autoridades insisten a los ciudadanos que se deben cumplir con las medidas de toque de queda, ley seca y cumplir con los protocolos de bioseguridad para cortar la cadena de contagio en esta tercera ola.